Lamentablemente, Massimo Troisi muere apenas terminado el film, Antonio. Creo que fue muy terrible para él hacer la película, ¿no? Fue una tensión muy fuerte. Ahora, Michael Radford, el director que está nominado como mejor director también para el Oscar, le planteó el problema a Massimo Troisi sabiendo que él estaba enfermo del corazón y que podía trabajar solamente dos horas diarias. Y le dijo, yo no quiero por ningún motivo que resulte un film mediocre por el hecho de que tú estés enfermo y no te puedas dedicar íntegramente a la película. Massimo le contestó inmediatamente, le dijo, yo no quiero hacer un film mediocre, quiero hacer una película de la que nuestros hijos estén orgullosos. Y viendo que estaba enfermo, Radford le dijo, si quieres suspendemos la filmación en cualquier momento porque una película no vale una vida. Y Troisi le contestó, esta película es mi vida.